Bueno, bienvenidos. Estamos por comenzar el panel de desarrollo de carrera. Nuestros oradores que nos acompañan son Gabriela Aguida, gerente de recursos humanos del grupo CAPSACAPEX. Héctor Tamanini, que ya estuvo en la presentación al principio, él es profesor en prácticas de dirección del IAE, y Anabel Perrone es directora ejecutiva de la Fundación YPF. Los invito a que nos acompañen. Bueno, mi nombre es Mayra, yo soy ingeniera de CAPSACAPEX, y me va a acompañar Alejandro, de Tecpetrol, como moderadores en este panel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día, mejor dicho. Gracias. Bueno. Ya está. Ya estamos. Ahora se empezó. Hola, buen día. Bueno, la primera pregunta es para Gabriela, y es la siguiente. A la hora de reclutar nuevos profesionales, ¿qué se valora más? ¿Experiencia laboral o estudios de posgrado? Bueno, primero, gracias por haberme invitado. Es la segunda vez que tengo contacto con los jóvenes profesionales del IAPG, más allá de toda la trayectoria que tenemos desde el grupo de entrevistarlos, o de verlos en situación de procesos de selección o de trabajo conjunto con nosotros. Primero les cuento solamente como para diferenciar, al lado de empresas súper grandes como puede ser un YPF o un Tecpetrol, parte de un grupo Techin o un Total, que son los que venimos viendo en este momento. Yo pertenezco a un grupo que es un poco más chico, pero no por eso menos desafiante. En realidad estamos parados no solamente en lo que es el oil and gas, sino en lo que es la energía en general. Pensando esto en un proyecto de muchos años y trabajando también ya con renovables, con generación de hidrógeno, interfaseando con lo que son reservorios. Esto es una ecuación compleja que podemos hacerlo en una organización que mira a la energía futuro. Respecto a tu pregunta, yo creo que es como una falsa dicotomía. Si bien no es cuando la gente con la que trabajamos en selección y mismo la línea busca jóvenes profesionales, difícilmente les podemos pedir una gran trayectoria laboral o solo posgrados. Es una integridad. Lo que trabajamos es básicamente sobre identificar una actitud. ¿Y qué es actitud? Es esa capacidad que tenemos las personas por ver el mundo y enfrentarlo, enfrentar la realidad y sus problemas. Y ahí las organizaciones definimos qué es actitud. Actitud solo no dice nada, es un abstracto. La actitud que definimos desde, por lo menos, compañías como aquella a la que pertenezco, es básicamente una actitud vinculada con el aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de trabajar con otros, en conjunto con otros. Pero sobre todo tratamos de ver en los jóvenes profesionales este deseo de aprender. Pueden saber haber hecho varias cosas antes, pero básicamente tienen que tener ganas de aprender, porque la realidad es que son promesas. Nosotros somos promesas para ustedes como organizaciones, pero ustedes básicamente son promesas para ustedes mismos, para nosotros y para ustedes mismos. Entonces, la capacidad de aprendizaje es una de las cosas que miramos, esa actitud. Respecto del trabajo, es fundamental haber hecho alguna experiencia. Hoy, mejor que yo, lo han expresado los CIOs y vicepresidentes que estuvieron comentando. Se valora el hecho de haber hecho un ejercicio o varios ejercicios de trabajo. El estar solamente con el título y el posgrado en la mano no sirve totalmente para desafiarse a ustedes mismos, ni desafiar a la organización. Es importante saber hacia dónde va la industria, por eso hay que formarse. Pero también es importante poder pasar por los pasillos de una organización y poder interactuar desde un empleado administrativo, que es el que le genera las cuentas a pagar para todos los proyectos de consultoría que van a contratar en algún momento. Y también el company man, que es quien toma decisiones críticas en el momento en un equipo, en el medio de la Patagonia, de una meseta a la que quizás ustedes nunca fueron. Entonces, es un mix, yo creo que es una falsa dicotomía, yo creo que es un mix. Actitud, formación académica, y si tienen posgrado, maravilloso, habla de la inquietud de ustedes. Pero no es una cosa o la otra. Y otro de los temas que me parece que es importante que tomen en cuenta, que no solamente bastan los conocimientos de tipo técnico-académico. Hay un gran mundo de habilidades que tienen que empezar a adquirir, que son esas que las llamamos, para darle una categoría, habilidades blandas. Blandas que a veces no son tan blandas porque son las que definen un negocio, ¿no? La influencia, la negociación. A ver, ¿influencia desde dónde? Y desde ustedes que pueden tener una mirada nueva y se les ocurre hacer cosas nuevas o imaginar nuevos escenarios o nuevas resoluciones para algún tema determinado, esa influencia es la que les permite que esa idea corra o no corra. Si se encuentran del otro lado a un alien a quien es muy difícil de superar, porque para ustedes es una barrera, bueno, hay una cantidad de habilidades que ustedes tienen que empezar a trabajar porque eso, les digo, es lo que les va a pasar de ahora en adelante. No se van a encontrar con todo el camino llano y tan lindo como una alfombra azul con bordes verdes, o al revés, no sé cómo era la entrada de acá, sino que en realidad van a tener un mundo con personas que les faciliten la vida y que se las compliquen también. Esto es un dato de realidad y es parte de lo que la gente más grande les puede contar a ustedes y la experiencia de ustedes. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Siguiendo un poco lo que hablaba ella de relación entre experiencia laboral y estudios de posgrado, Héctor, te pregunto, ¿cómo es la relación entre la academia y la industria? ¿Y qué te pensás que tiene que cambiar hoy para que esa relación sea más fluida? Pablo estaba hablando justamente de su experiencia como pasante mientras era estudiante. comentaba un poco cómo es hoy tu visión respecto a esa relación. La misma que era de Pablo. No cambió nada. Un poquito más. Te pedimos un poquito más. No, sí. La pregunta esa tiene, habría que profundizarla muchísimo, pero en mi experiencia tanto de un lado o del otro, por suerte la vida me dio estar en los dos lados, en la academia y en la empresa, en la organización, yo lo que veo que la relación todavía necesita mucho desarrollo. O sea, la empresa no apoya a la universidad y la universidad tampoco se acerca mucho a la empresa. Entonces, son dos puntos en los cuales hay que trabajar muchísimo. La universidad, desde el punto de vista de la currícula, hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Tenemos currículas en general, en todas las profesiones, que no han cambiado. Hay algunas que vos mirás la currícula y es la misma currícula de hace 30 años. Y el mundo cambió. Este es el ejemplo. Entre paréntesis, la verdad que es una alegría ver la sala llena de jóvenes, de futuro, volviendo a eso. Entonces, la universidad tiene que abrirse. Y muchos de nosotros, ustedes los jóvenes, nosotros los que estamos ya para apoyarlos, como bien decía Gaby, tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos que acercarnos más a la universidad para presionar, para inducir, para mostrarles el cambio que se tiene que hacer. Porque realmente el atraso que tenemos en la educación es grande. Desde la empresa, también hay mucho para hacer. Porque la empresa tiene los conocimientos de sus necesidades. Y esas necesidades es la que tiene que volcar en la universidad, para que la universidad genere ese conocimiento desde la investigación básica, desde la investigación aplicada, desde la transformación, desde los laboratorios. Si mirábamos el otro día, estábamos en un foro con distintas universidades y veíamos los laboratorios que tienen las universidades, y son comparados con lo que hay en el mundo. Y retotargo a lo que decía Santiago, sacerdote de ITEC. ITEC es una cosa espectacular. Y las universidades tendrían que tener, cada universidad que está trabajando en el desarrollo, en la formación de ingenieros, tendría que tener un ITEC dentro de la universidad. Hoy no existe, es muy pobre los laboratorios que hoy tenemos. Y ahí es donde la empresa creo que tiene una deuda con la universidad muy grande. Y espero que, en mi generación no logramos que la universidad ponga dinero en la empresa, espero que en la generación de ustedes presionen más y se pueda lograr avanzar un poquito más. Pero eso sería la integración. Y para eso lo primero que hay que hacer es acercarse. Yo escuchaba recién a los CEOs o a los gerentes generales, y la verdad que es fantástico lo que dicen. Pero cuando uno va después a la realidad, ves que eso que se dice no es lo que se hace. Entonces, mucho yo de los que en mis charlas lo que doy es, tratemos de no decir tanto, de no estar tanto, sino de hacer más. Y lo que decimos, si realmente lo sentimos, llevémoslo a la práctica. Por ejemplo, la curiosidad, la exploración, el investigar. La mayoría de los CEOs hablaron de la curiosidad, hablaron de la investigación, hablaron de la exploración. La palabra curiosidad creo que salió en todos. En la realidad, muchas veces, el ser curioso es castigado. Entonces, como bien decía Gaby, te vas a encontrar con las dos cosas. Te vas a encontrar con el que te apoya, pero también te vas a encontrar con el otro. Entonces, lo que hay que tratar dentro de la empresa es que realmente sea real, valga la redundancia, esa curiosidad, que se promocione esa curiosidad. Y ahí es donde entra mucho la universidad, porque en la universidad sí podés ser curioso, en los laboratorios podés ser curioso, en el aula te podés equivocar, en los simuladores, como bien decía Pablo, te podés equivocar. Entonces, los simuladores es algo que tendrían que estar en las universidades. Tendría que haber en la parte de currícula una materia que sea simulación. Y muy pocas universidades lo tienen. Cumplí. Muchas gracias, Héctor. No, me dijeron cinco minutos y... Si no nos corta... Mirá, Anabel, mirá, porque si no te mirá. Mayra se enoja. Me va a costar. No, venimos bien, venimos bien. La siguiente pregunta para Anabel. Es, ¿cómo se planifica el desarrollo profesional para los que quieren seguir una carrera técnica y para los que quieren seguir una carrera gerencial? Bien, creo que... Bueno, primero, gracias por la invitación y bienvenidos todos. Esperemos inspirarlos y ayudarlos en algunas decisiones. Yo creo que lo gerencial y lo técnico quizás no debiésemos necesariamente elegir, ¿no? Porque creo que la ventaja de las ingenierías, las ventajas de la geosciencia, de geofísica, de todas estas carreras que son muy fuertes de base, permiten que te puedas desarrollar técnicamente y quizás en algún momento de tu carrera hacer un viraje y adquirir otro tipo de cualidades, como decía Gabriela, y decir, bueno, quiero ser gerente. Ahora, ¿por qué digo por qué elegir y por qué no? Yo ahora estoy a cargo de fundación, digo que atendemos bastantes de los puentes entre empresa y universidad y de las comunidades, digo, pero hace poco tiempo estaba responsable de talento dentro de YPF y lo que hicimos fue generar una carrera técnica, porque en algún punto los especialistas y quienes querían ser, especializarse, porque quizás no querían manejar grandes equipos, decían, bueno, pero yo quiero tener nivel y quiero crecer. Entonces, hicimos una equiparación y una carrera técnica donde hicimos una prueba piloto para geosciencias, reservorios, todas las ramas, y donde vos podés crecer y tener una equiparación como si fueses un gerente o un directivo, creciendo como desde senior, principal, advisor y fellow, y lo que decís es, digo, bueno, quizás eventualmente que no sea crecer gerencialmente es la única manera de crecer, si no quiero, ¿no? Entonces, por eso iba por qué elegir y cómo desarrollarte en los dos ámbitos. Creo que retomando lo que ambos comentaban, lo importante es hacer la experiencia, recorrer el camino, tener una buena base de formación, tanto académica como en terreno, como en el campo, o en la refinería, o en la planta, o en cualquier área, generar esa fuerte base para después poder decir, bueno, quiero especializarme o quiero hacer gestión, y en función de eso ir marcando el camino. Y por qué no, atando con lo que decía Héctor recién, el espacio de innovación y el despertar. Hoy creo que todos escuchamos, hablamos de las startups, de los emprendedores, y creo que también las compañías tenemos que saber detectar ese espíritu emprendedor que tenemos dentro de la gente, inclusive de la gente más joven, y poder captarlo dentro de la empresa. Cuando nosotros hicimos el primer TED por YPF, decimos, bueno, ¿quiénes se van a anotar? Y fue una sorpresa porque se anotó tanto gente más joven como gente más grande y todo el mundo con un proyecto y con una experiencia. Y el paso dos en ese camino es decir, si hay una idea, si hay un proyecto con independencia, estás en la carrera técnica, en la carrera de gestión, que la compañía te dé el espacio para innovar, que tengas un ITEC donde lo puedas aplicar, que puedas coinvertir con ellos. Entonces, creo que son espacios que no nos van a marcar un único camino. Y creo que cuando yo empecé, que soy contadora de base, iba a pensar que iba a terminar en este lugar, yo creo que también está bueno ir probando, recorrer el camino y eligiendo. Lo importante es siempre evaluar todas las posibilidades, no dejar de formarse, de insistir y de pelear por lo que uno quiere. Creo que con eso se puede lograr bastante y la carrera se la hace cada uno. Lo importante es tener las oportunidades. Bueno, Gabriela, esta pregunta es para vos. Bajo tu percepción, ¿qué pensás que cambiaron en las demandas de los jóvenes de hace 10 años versus los jóvenes de hoy? ¿Qué te piden? Tenemos una hora porque es un montón. Creo que nos cambió el paradigma de una manera aceleradísima. Yo creo que esto, nuestros padres, debe haber pasado lo mismo. Como deben haber sido ellos en algún momento jóvenes profesionales, nosotros lo hemos sido. Quizás la tasa de cambio se está acelerando y vinculada por cosas que ustedes conocen mejor que nosotros, por tema de globalización, digitalización, etcétera, donde ustedes son expertos. La verdad, lo que cambió un poco es esta presencia y demanda con la que viene esta generación, que busca experiencias. Y nosotros sabemos que somos a veces parte de una experiencia nada más. Antes éramos el proyecto de vida. Hoy somos una experiencia en la vida de ustedes. Vienen con mucho pedido de balance, de trabajo equilibrado. Exigime, pero dame mi tiempo. Y a veces el exigime y dame mi tiempo es como un poco contradictorio. Porque son momentos donde uno tiene mucha energía como joven, como me ha pasado a mí, nos ha pasado a todos, o como nos sigue pasando, porque considero que todavía estamos en esa edad, de poner mucha energía y mucha parte personal adentro. Pero estos grupos, esta nueva generación, ustedes, vienen como una necesidad, un pedido de balance, que me parece súper legítimo. Me encanta porque creo que en otro momento las organizaciones no lo hemos sabido escuchar. También son implacables en la crítica. No hay nadie mejor que ustedes para encontrar el punto donde como organizaciones estamos atrás. Acuérdense que nosotros, estas organizaciones, sobre todo en la industria de oil and gas, son culturas que tienen su ritmo, su tiempo, somos muy geológicos en algunas cosas. Con raptos de velocidad, pero tratando, por lo menos, de movernos, que se modifique la superficie, la geomorfología de una manera un poco más rápida. Pero tenemos una base un poco más lenta que las expectativas con las que hoy vienen ustedes. Y en eso nos tenemos que empezar a articular, nos tenemos que escuchar, porque en definitiva son las personas que dentro de 20 años van a estar conduciendo estas compañías. Así que mejor que las escuchemos. Y tratamos de adaptarnos, pero ahí sí tengo que hacer un mea culpa. Todavía nuestra adaptación no es al ritmo de las expectativas con las que vienen. Pero hacemos nuestros esfuerzos. Les puedo asegurar que lo hacemos. Y tratamos de generarles espacios para que puedan brindar esto nuevo que ustedes traen. Mucha energía, muchas ganas. Mucha mirada crítica. La mirada crítica es súper buena. Y tenemos que tratar de articularlos. Formas de articularlos es generando tutorías adentro, poniéndole, trabajando mucho con los que van a ser los jefes de ustedes. Parece mentira, pero la escucha activa que pueden hacer estos jefes que vienen de otra generación, es algo que tenemos que trabajar también. Porque antes por ahí no se les pedía de la misma manera. Hoy los taladramos, les puedo asegurar, yo manejo el área de recursos humanos de todas las sociedades del grupo, tanto en Neuquén, como en Buenos Aires, como en Comodoro. Y es una conversación permanente el poder construir conversaciones intergeneracionales. que entiendan qué es lo que ustedes quieren, pero que ustedes también puedan expresar y escuchar qué es lo que el otro tiene para decirles. ¿Cómo aprender del otro? Creo que esta combinación, esta amalgama que se tiene que dar, estos puentes, permiten superar algo que en algún momento una charlita del IAPG con un grupo de ustedes hablábamos del dilema entre Capitán Garfio y Peter Pan. Desde la organización los miramos a veces como si fueran Peter Pan que no quieran crecer. ¿Por qué no los entendemos? Y a su vez ustedes nos miran a nosotros como el Capitán Garfio, que se quedó atrás y viene para castigar y hostigar al pobre Peter Pan. Bueno, no es así. Esto se dio en todos los momentos de la historia del trabajo, con más o menor velocidad, pero creo que es un gran desafío para tener. Esto ha cambiado mucho. Y les digo, sigue cambiando. Gracias, Gabriela. Héctor, la siguiente pregunta es, ¿qué elementos de recursos humanos debería incorporar la industria del petróleo y del gas de otras industrias para ser más atractiva para los jóvenes profesionales? Esa es, es interesantísima esa pregunta. Y sumo a lo que decía Gabi, que es, por ejemplo, el entender a las nuevas generaciones, que no son distintas de las generaciones de jóvenes que hubo en la historia. Todos generalmente buscábamos algo, éramos curiosos, rebeldes, investigadores, innovadores. Y vuelvo a lo del HOC 2, TEI, ¿se acuerdan? TEI, tecnología, equipo, innovación. En vez de TED, TEI. Y lo que necesitan ahora, de alguna manera, en este cambio, en esta aceleración que hay para que los jóvenes ingresen a la industria de la energía, te diría, o a la industria del petróleo y del gas, es que hasta te diría es fácil. Porque uno mira qué están haciendo otros y decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Hablamos de conocimiento, hablamos de que es importante el conocimiento. Pero cuando un joven, y no lo digo por Gabi, porque la conozco bastante, pero en muchas empresas, en muchas organizaciones, un joven dice, ah, mirá, me gustaría estudiar este nuevo sistema de simulación, o este trépano, o esta formación geológica, y para esto hay un congreso en Beijing que está buenísimo. Y la respuesta es, pibe, vos estás loco, te voy a Beijing, no, no, para eso tenés que ser gerente. Bueno, eso en muchas otras empresas, hoy en día, y lo digo con conocimiento porque los tengo en el aula, a los alumnos, a los chicos que estudian, que hacen una maestría, eso no sucede. La semana pasada estaba en España, en la Universidad Internacional de Cataluña, dando una charla, y se me acerca un chico, lo cuento como un ejemplo, ¿no? De una empresa argentina que fabrica ollas. Está en último año de ingeniería. Y le digo, ¿qué haces acá? Y le digo, no, me mandó el dueño de la empresa, porque dice, anda a ver qué hacen en el mundo, y vi que había este congreso, y dije, hay un congreso en España que está, y yo venía de Alemania, de otro congreso, y dice, ah, ya que estás en Europa, tomate un avión y atate a España a escuchar, a ver qué hay de nuevo. Eso es muy difícil que suceda en nuestro ámbito. Y es uno de los puntos que hay que cambiar. Es uno de los puntos que, como bien vos me decías, ¿qué se podría aprender? Eso. El conocimiento, pero el conocimiento real. Digo, ¿quiero conocimiento? Bueno, ¿dónde está el conocimiento? ¿En la China, en Japón, en Estados Unidos, en Francia? Bueno, listo, ahí vamos a adquirir ese conocimiento. Mirábamos antes, yo miraba el video, digo, wow, qué espectacular lo de la plataforma de Total. Y les puedo asegurar que mucha de esa gente que se forma en eso es porque ha estado en los lugares donde se hacen esos proyectos. El estar en los lugares es donde te hace al conocimiento. El visitar los pozos. Las empresas hoy tendrían que estar, las empresas de Oil & Gas tendrían que estar, con programas de visitas y charlas en los pozos, pero uno por mes. Y si lográs uno por año es mucho porque el costo del viaje, el costo del viaje. Entonces, ese es un cambio de paradigma que espero que ustedes en cinco años lo cambien en las empresas. Gracias, Héctor. Bueno, Anabel, somos cada vez más las mujeres interesadas en esta industria. La parece muy bien. ¿Cuál es la situación? Los hombres también, no discriminen. Hombre siempre hubo, pero mujeres estamos cada vez más más interesadas en la ingeniería, en la geología. ¿Cuál es la situación actual en la industria en términos de paridad de género? Me estabas comentando abajo que YPF tuvo una iniciativa de incorporar como valor a la equidad. Sí, sí, sí. YPF dentro de, en el marco de tratar la diversidad como el tema más amplio, ¿no? Porque creo que la equidad de género es uno de los atributos de la diversidad en general. Incorporó dentro de los valores éticos de la compañía, formales, ¿no? Parece que es una declaración y que a veces, como antes decían, es importante vivirlo, pero la declaración y el que sea parte formalmente del código de ética, eso hace regular conductas. Entonces, la equidad de género y forma parte del código de ética y conductas, lo que hace decir, bueno, lo decimos formalmente y empecemos a vivirlo. Y en ese vivirlo, cómo son los comportamientos esperados y cuáles son los obstáculos que hacen que quizás en algunos casos no nos podamos desarrollar por igual los distintos géneros, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo profundo con una mirada, no tanto de la mirada del cupo, sino la mirada de la meritocracia y de la mirada de decir, bueno, cuáles son los obstáculos, listemos esos obstáculos para chequear que siempre a nivel de recursos humanos, de las encuestas de clima, de todo. Uno eso lo recoge y hace focus group, pero dijimos, bueno, hagamos una mirada hoy, que tenemos muchísimas mujeres en geología y en geosciencia, se avanzó muchísimo. Nos falta un poco más en las ingenierías en petróleo y en reservorios, pero la verdad es que la mujer se está volcando muchísimo más a esta industria y aparte hay una oportunidad y podemos hacer, vuelvo a lo mismo, podemos hacer todo. Lo importante es cómo nos organicemos y cómo medimos esos espacios. Entonces, lo que hoy se conformó en YPF es un equipo de trabajo donde algunas, con independencia de los roles y de los puestos, es un grupo mixto de hombres y mujeres que estamos liderando esta iniciativa de equidad y donde estamos listando esos, vamos a poner, los 10, 15 obstáculos que encontramos dentro de la compañía, desde la infraestructura, hasta quizás alguna modalidad de trabajo, de lo que fuere, para ambos, porque creemos que hay un prejuicio en que la demanda de algunos temas es solo de la mujer. Lo que pasa es que quizás la hace más visible, pero la demanda también está en el hombre. Esto va a ser para que se equipare en esa línea y que todos, todos los géneros, para no hablar de únicamente dos, todos los géneros se pueden expresar de la misma manera. Entonces, bueno, listemos esos obstáculos, liberemoslos, hagamos políticas y vivámoslos, porque creo que vuelvo a lo mismo, se declara sí, se incluye en el valor ético, sí, eso es necesario, es formal y eso es rigurosidad profesional, listo, figura, ahora hay que vivirlo. Y en ese vivir, listemos los obstáculos, preparemos las políticas y empecemos a manejarlo, a decir, bueno, se está dando, cuáles son los pasos y cómo lo vamos generando. Y desde otro lugar, o sea, si uno mira género por generar los tres drivers, es del acceso de la mujer, como hablábamos de estas carreras que hoy tienen una participación más alta y las que se reciben son, o tenemos carreras que tienen 50% de mujeres y hombres, desde ese el ingreso a la industria de energía, también de las barreras de crecimiento, que sería el segundo capítulo, y la diferencia salarial que en algunos casos, en algunas compañías, existe. Entonces, no hay que descuidarlas, el ingreso, el crecimiento, y que no existan diferencias salariales. Entonces, esas tres miradas, barriendo todo lo que es el vivir, la equidad en la compañía, bueno, es lo que hoy estamos mirando. Incentivando también en las carreras de las ingenierías, en las carreras de las licenciaturas de geomecánica, de geofísica, de geosciencias, que las mujeres, que todas nos atrevamos, que lo hagamos, que busquemos el lugar, que hay mucha oportunidad. Entonces, hay espacios que están buenos, que los podemos ganar, encima es mucho más rápido, es una oportunidad muy importante. Así que, bueno, invitadas a participar, y los hombres también, por supuesto, no sé a cosa que Héctor me diga algo, todos, es un beneficio para todos. Todos, todos. Vale, mirada de diversidad general, ese es el poco, pero hay que empezar. Gracias. Bueno, gracias, Anabel. La siguiente pregunta es para los tres, y es una pregunta muy interesante para todos los jóvenes profesionales que vinieron, y a los que recién se inician en la industria, porque dice lo siguiente, ¿qué áreas de la industria ofrecerán mayores oportunidades en los próximos cinco años para los jóvenes profesionales? Héctor, no sé si querés comenzar vos. No, 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 vamos, no, vamos, no, vamos. Equidad, vamos a empezar, vamos a empezar. Usted, por favor. Mirá, me parece que no existe un área, creo que todas las áreas son para desarrollar, o sea, no existe tanto el área de administrativa, como el área de geología, como el área de nuevos negocios, como el área comercial, todas las áreas tienen la posibilidad de crecimiento. Y esto está en cada uno. Y yo siempre le digo a los chicos cuando charlo o charla, hagan y vayan al área que más les guste. O sea, donde más te sientas cómodo, donde más te sientas libre, donde más puedas investigar, donde más puedas explorar, porque eso es lo que realmente va a hacer que crezcas en esa área. Uno de los videos que pasaron antes me gustó, que es el de la naranja mecánica, aunque nosotros también en el equipo de Argentina le ganamos a la naranja mecánica, pero bueno. Que es buscar el lugar, el profesional tiene que buscar el lugar que le guste, que le guste desarrollarse. Y si vos buscas el lugar donde te gusta desarrollarte, seguramente esa área va a ser la que te guste. No existe un área. Y si les dicen, no, mirá, es mejor que vayas a la parte de geología y la parte de geología en la parte de simulación, y ahora vaca muerta, metete en vaca muerta, pero a vos te gusta desarrollo social. Y la verdad que dedicate a desarrollo social y vas a crecer en desarrollo social y vas a hacer algo que te gusta, no porque te obligan. Me parece que no hay áreas. Sí, por supuesto, como en cualquier empresa, vamos a ver que hay áreas dentro de la empresa donde podés llegar a ser gerente más rápido que en otra, donde la posibilidad de tener un mejor salario es más factible, pero si eso lo haces solo porque querés llegar o porque querés tener un mejor salario, en algún momento te vas a sentir mal. Lo más importante creo que para cualquier persona, y más para ustedes, los jóvenes, es hacer lo que realmente les gusta. Y eso es un poco lo que tienen estas generaciones, las nuevas generaciones, que nosotros nos costaba mucho hacer lo que nos gusta y un poco teníamos que ir por el camino que nos indicaban. Y las nuevas generaciones, con toda la información que hay, con los cambios, van más hacia hacer lo que les gusta. Y eso es bueno. Entonces, como conclusión, te diría, no hay áreas. El área es la que uno elige para desarrollarse. Y ahí TEI, Tecnología, Equipo, Innovación. Gracias. Gaby, los comentarios. Comentarios. Coincido con Héctor. Lo importante es que cada uno de ustedes haga un análisis dentro de ustedes, es un buen insight y identifique qué es lo que les mueve su interior, lo que los apasiona. Hoy el mercado tiene infinidad de ofertas. No hay una, no le podemos decir, es esta. Obviamente, estamos en un negocio de energía, estamos hablando de esto, del petróleo, del gas. Yo puedo meter la cuestión del renovables, también que es un tema que ya viene instalado y para instalarse mucho. Pero ustedes tienen que hacer un verdadero insight, sin hacer un proceso como de honestidad bruta hacia el otro, pero sí mirarse hacia adentro, ver qué los apasiona, qué les gusta hacer y también qué no les gusta, porque tienen esa capacidad. Muchos de los chicos que vienen a entrevistas nos sorprenden, porque ya vienen con ganas de estar en la estructura tal como la tenemos nosotros hoy, una estructura empresaria, verticalista, con sus normas, sus valores, sus líneas, sus políticas, toda esta historia, pero también vienen con proyectos personales. Algunos de ustedes quizá desarrolló una aplicación o está con algún proyecto de, no voy a ir a lo trillado de la cervecería artesanal, pero sí nos encontramos con personas que tienen muchas inquietudes y que se dieron esta posibilidad, como dice Héctor. Quizás nosotros, que somos otra generación, no nos lo permitimos. No había mucha posibilidad. Yo les diría hoy, esta industria es maravillosa. El oil and gas tiene para rato. Si no es vaca muerta o molle es orgánico, para hablar del no convencional, tendrá la secundaria y la terciaria, los polímeros y los geles, para hacer rentable un yacimiento maduro, del cual todos hoy, si nos miramos, algo encima tenemos puesto, de producto de ese yacimiento maduro. Entonces, es una industria lindísima. Para ustedes que son profesionales de una elite académica importante, por ahí atrasados, como decíamos todavía, en la conexión entre universidad y empresa, con empresas un poco lentas, pero tienen una infinidad de mundos para recorrer dentro de esta organización. Pero creo que el mayor buceo es meterse en las aguas profundas de ustedes mismos para decidir qué es lo que quieren ser, a dónde quieren y qué están dispuestos a dar. Porque a partir de ahí, todo se abre. O sea, cuando ustedes tienen claro lo que quieren, las posibilidades se dan. Están recién empezando, con lo cual pueden hasta ensayar con ustedes. Y no está mal, está bien. Antes te decían, entrá en esta empresa porque acá vas a estar toda la vida. Bueno, eso ya para ustedes no existe, no es un valor el estar toda la vida. Para nosotros sí, por ahí lo era, era un mandato que teníamos. Entonces, me parece que es importante, la mayor experiencia que pueden tener es navegar dentro de ustedes mismos, identificar qué les gusta. Y estas empresas o este rubro tiene de todo para darles. Desde las cuestiones de negociación laboral, que es súper áspero y mal visto o denigrado, pero sin eso no se puede trabajar, hasta las cosas más sofisticadas de megadata, que también tecnología pura aplicada. Yo creo que es un buen cosmos para animarse a ser cosmonautas. Ustedes mismos, de su propia historia. Gracias. Anabel. Bien, yo para sumar en línea con lo que comentaba Néstor y Gabriela, creo que hay un dato y creo que ustedes tienen una ventaja muy grande. Cuesta mucho a veces tener los datos de distintos ministerios y universidades, porque a veces son celosos y los datos atrasan algunos años, pero nosotros hicimos un estudio cuando estábamos mirando el interés por ustedes, por los jóvenes que están estudiando las carreras que una industria como la energía va a estar demandando y veíamos solo dos cifras, 19.000 jóvenes recibidos de carreras similares a las de ustedes, o las mismas, versus 170.000 de ciencias sociales y económicas. O sea, 19.000, contra 165.000, 170.000. Claramente tienen una oportunidad, claramente pueden elegir, claramente hay una posibilidad de desarrollo, y también tiene una ventaja que nuestras compañías, las empresas de energía, los estamos mirando, los necesitamos, los buscamos, y también necesitamos que ustedes nos ayuden a modernizar muchos de los temas que como antes comentábamos, y en esas fusiones, en esas integraciones de empezar, hay jerarquías, son compañías de jerarquías, pero también hay corrientes que vienen para instalarse, de trabajar por proyectos, de elegir con quién quiero trabajar, en qué grupo, y los profesionales que tienen las bases tan sólidas como las que tienen ustedes, tienen muchas oportunidades, y también la posibilidad de poder formarse, porque creo que con independencia del rumbo que tomen las industrias y bien la energía, tienen muchísimas aristas y todas son explorables, y hay una, o sea, hay relacionado con la tecnología, con la innovación, con lo que se puede hacer distinto, estábamos viendo que hay laboratorios, antes comentaba Héctor, que quizás no hace falta hacer inversiones en un solo lugar, sino que hoy hay laboratorios muy especializados, que rentan esos espacios para compartirlos, el MIT lo hace, con Santiago Sacerdote vamos a tratar de convencerlo para que también generara un espacio, y poder compartirlo entre universidades y la empresa, y por qué lo menciono, porque el aprender, creo que lo más importante, creo que la curiosidad, todos lo dijeron, pero la capacidad de aprender y reformularse y reinventarse, entonces, con la base que tienen, las oportunidades, esperamos que se sumen muchos más, porque la oportunidad es grande, y la posibilidad de seguir aprendiendo para adaptarse a ustedes, y ayudarnos a adaptarnos a nosotros, creo que es un win-win desde todo punto de vista, así que bueno, bienvenidos, hay un megamundo para ustedes, para nosotros. Bueno, muy interesante la charla, muchas gracias por su tiempo, le damos un fuerte aplauso a los tres. Muchas gracias. A continuación, vamos a presentar los resultados de la encuesta de jóvenes profesionales, va a estar a cargo de Matías Cuberes, el presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG. Mati, ¿te acercás al escenario? Bueno, muchas gracias por participar del panel y de la show. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.